Héctor Fallas y Ligia Calderón fueron dos personas quienes siempre colaboraron con el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón y por esa razón fueron dedicados en el Sendero Los Pioneros en Fudebiol durante la actividad de la celebración del Día del Árbol. Ambos ya partieron de este mundo, por lo que se realizó un homenaje posume por su gran aporte y sembraron los árboles como dedicatoria. Cada vez que celebramos el Sendero para la Vida, en los dos últimos años, porque con la pandemia no se pudo hacer, tenemos un sendero que se llama Los Pioneros. A ese sendero históricamente desde el 2015, algo así, hemos seleccionado unas cinco personas, diferentes números, para darles un homenaje, sembrar un roble, que es una representación de un árbol de los más fuertes en la naturaleza, de los más longevos, a verdaderos robles que han aportado al desarrollo de este canzón. Pero también hemos incluido a fundadores o miembros de las asambleístas que han fallecido. Y en este caso, justamente, en esta ocasión, había dos personas que fallecieron en esta última pandemia, que fue el caso de Héctor Fallas, que es justamente mi hermano, que fue uno de los primeros presidentes de la fundación. Y no solamente fue presidente, sino que también fue un líder importante, participó en la creación de muchas organizaciones, entre las cuales, digamos, la que le dedicó toda su vida fue a la Cámara de Comercio. Él estuvo como 31 años de presidente de la Cámara de Comercio. Y entonces hoy dedicamos un árbol de roble, justamente el roble encino, un encino, a él. Y el otro fue a doña Dilia Calderón, conocida como Tía Lila. Ella era miembra también de la asamblea y formaba parte del grupo de mujeres de Azofeque, que son las que brindan el servicio de alimentación de estraje aquí en la fundación. Es la organización con la que tenemos un convenio. Ellas se encargan del albergue y la alimentación a los grupos que vengan acá. Y eso nos genera una entrada importante para los gastos de mantenimiento que tenemos. Entonces esas dos personas fueron las que se manejaron el día a día. Ya tenemos como unas 32 personas en esa ruta que se llama Sendero Los Pioneros. Y tenemos muchos más robles para seguirle otorgando reconocimientos a esas personas. ¿Sí? ¿Puedo ir tan bien? ¿Sí? ¿Ya estoy gritando? Bueno, me siento orgullosa, pero al mismo tiempo... Bueno, la verdad que es que yo soy muy llorona, pero yo no en estos momentos... Es un bonito detalle, ¿verdad? Para poder recordarlo por muchos años. Sí, es muy bonito, pero muy duro para mí. Bastante duro, pero ahí voy tratando de seguir adelante. Sí, la verdad que se conmueve uno mucho porque ese era su lugar favorito, Fudeviol. Fudeviol, ella, bueno, como contaron ahí, fue la primera que recibió, la primera voluntaria que vino a Costa Rica del Cuerpo de Paz. Y así siguió y se involucró tanto con Fudeviol que ella amó este lugar. Y hoy ya tiene su árbol aquí, aunque yo sé que está en otro lugar más bonito, pero la extrañamos tanto. Este proyecto es parte de lo que están haciendo. También está el proyecto de Mi Árbol para la Vida, para lo cual tienen diferentes convenios con empresas privadas que adquieren cantidades importantes. También estamos a punto de celebrar un convenio, por lo menos ya hemos hablado y estamos de acuerdo, un convenio con el proyecto Vida Eterna, que ellos van a montar un crematorio y entonces por cada servicio nos van a aportar 5 dólares. Y esperamos ir expandiendo así porque si no hagamos acuerdos con muchas empresas y organizaciones de cantón, podríamos pensar en un programa agresivo de compra de tierras. La meta nuestra es, siempre hemos dicho, adquirir 500 hectáreas, de las 1000 hectáreas de la parte alta donde se produce todo el agua de la ciudad de San Isidro. Ya, dichosamente, tenemos 76 hectáreas que son propiedades de la fundación, donde tenemos los senderos. Y donde está esta finca de proyecto Unidador para la Vida. Y entonces, bueno, es un sueño, ¿verdad? Seguir adquiriendo tierras para dedicarla únicamente a la protección absoluta. Los trabajos en Fudeviol continúan.